La Secretaría Municipal de Abastecimiento y Servicios ha hecho un operativo rutinario el día de hoy en el mercado de los pozos, también haciendo el control de la lista de precios satisfactoriamente, vemos un precio accesible, para lo cual hemos estado sacando un promedio que satisface para la necesidad de la canasta familiar. De igual forma, haciendo los controles respectivos entre la higiene del expendio del producto, conjuntamente el Departamento de Inocuidad Alimentaria con los profesionales veterinarios hemos decomisado un monto de 75 kilos de pollos en mal estado. Eso hemos procedido de acuerdo a norma para poder hacer la sanción correspondiente. Nuestra norma es clara, nosotros sancionamos y ellos están forzados a cumplir esa sanción, de lo contrario, se hace un seguimiento y se notifica para su respectiva llamada de atención. El producto estaba tanto a la venta como en los respectivos depósitos que se hace la revisión correspondiente con los profesionales veterinarios. Gracias. 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 Gracias.